ZOMBIE APOCALYPSE ¿Vas a ir a dibujar un infantil? Pero bueno... Parece que es un mapa bueno, no sé si es nuevo en el caso Vamos a mirar a ver WTF? LOL, ¿Qué es esto? Yo no sé ¿Eso tiene sonido? No me había... No me había justamente enterado Vale, una mega actualización hicieron a este server Eso sí lo tengo muy claro Bueno, me voy a morir Eso sí lo tengo también ¿Pero para qué le pegas? Para poder quitarme eso encima Y poder coger el pan Que por cierto Tengo activado los FPS Hijo de puta, me quita los bloques Asqueroso ¿Quién? Este imbécil No, yo aquí voy relajado No sé qué hablar Me hago un hacha ya que tengo posibilidad Y... Si acaso un casco Vale, es que estoy viendo y hay nuevos efectos Bueno, nuevas cosas, nuevos mapas, nuevos de todo ¡Dani, Dani, al centro! Dale, dale Espérate que estoy con la comida O tú no quieres comida ¿Y este Frosty qué? What the fuck? Mi amigo Frosty Madre mía, qué lindo Ese que tiene el... El... ¿Cómo se llama? El... El que tira bolas de... De nieve Vale Me ha dado esto, esto Y esto fuera Eso es que... Uh, una espada Vale Eh... Vamos que Dani ¿Tienes madera para moverte o no? Si, necesito más madera O pica... Pica esa ¿Puedes coser hacia allá? Eh... Si Bueno, pero... A ver, intento quitar como un bloque y como que no Aprovechemos ya que estamos acá y... Quitamos... Esos bloques de ahí Ala, 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 ala ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo, 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 lo... No sé, no sé, tío No sé, tío No sé, tío No sé, tío Madre mía, Dani come No le doy nada, no le doy nada Que no me aterriza Está... Está repiñando el hijo de puta que no vea Ok, bueno... Flaget taker Uh, el palo, el palo, el palo La acogió tú ya? Toma, 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 toma Tengo otro, tengo otro Vale, voy a mirar a ver si por aquí hay... Dani, te está siguiendo Ese te quiere matar, ¿no? Está siguiendo Ahí, se queda ahí, por listo Asqueroso Ahora que sabe repiñar Vale, eh... Nos llevo... Dani, nos llevo... ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Pero que es esto, Dani En serio, man Y no puedo insultar ni siquiera No... Eh, eh... ¿Dónde estás? Espera que te estoy viendo Espérate, a ver dónde estás Estoy por acá Rapiñando Escucha, Giver Escucha, Giver Atrae... En donde... En donde habéis saltado hay un cofre arriba sin abrir ¿En serio? Sí, hay un cofre de... ¡Ostras, chaval! Y en la isla nuestra hay otro Hay dos Hay uno Madre mía, este tipo... Pega unas flechas, pero... Pero bueno, 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 bueno Vamos a estar por acá Vale, solamente... En la isla nuestra hay uno Y en la... Y en el capullo arriba hay otro Otro chisme Ok A ver... En la isla de... Pero... ¿Cómo le puede ser tan miserable en serio? Escucha, 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 escucha En la isla de esta gente hay dos Hay dos Hay dos sin abrir Uno justamente en la sexta esa... De color... De color violeta Ok Y uno de... Y otro detrás Del muñeco Está detrás... Está detrás vuestra Detrás vuestra Tú, ahí no te digives Detrás vuestra hay dos cofres Sin abrir Te tira, te tira, te tira Con el... Esa... ¡Hala! Vale, vale No, no, relax Ya, a mí me tiran ¡Oh! Slime, slime, slime Slime Ya... La... ¡Ostras! Ahí... Controladito Tengo varita de regeneración Que está muy chulita La nueva... La nueva varita, ¿no? Uh... Es más grande Más pro Como más real No sé Escucha, mía En la otra ya tenéis dos Más... Dos cofres más ¡Ostras! ¡Vino, vine, vine! Vale, vale ¡Uno fue una más puertura! ¡Y, y, 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 y! ¡Muerto! ¡Ah, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, tío! Tiro al... ¡No! El compi... ¡No! ¡Ah, joder! No me tiro a mí, lo tiro a él En la isla de atrás tuya Hay un... Dos cofres Acá En esa isla En la que tienes ahí de frente Tiene dos cofres Uno en la... En la flor de codo violeta Y el otro está detrás del... Del... Del muñequito Ok Subo Vale Se me juzgan los bloques ¿A dónde? Acá En la flor violeta Sube para arriba Ahí tienes uno Vale, nada interesante Eso no me lo llevo Vale El otro está detrás del... Del... Del muñeco, acá De esta, no, no Por el otro lado Voy por el otro, la que lo tiene más fácil Ok Nada más me falta un compi No sé dónde está Acá Bloques Vale En la... En la isla de donde hemos salido Había Uno arriba Un bloque arriba arriba Y otro en la base nuestra El compi que lleva Está muy equipado El otro equipo Espérate, el otro que queda ahí Eh... No Tiene una cosa que es de dinamita Tiene un... Tiene un... ¡Oh! No, ten cuidado Que tiene... Tiene un cosa de dinamita Sí, lo va a tirar Lo va a tirar Ostras Y una poción Y una poción que te va a tirar algo Sí, sí, sí Cuidado Ah... No tengo nada interesante ¡Oh! Dinamita Dinamita Sí, sí, no Que no quiero pues que me quite pues como la parte del centro Entonces... Tiene un... Tiene una poción Te voy a que te la va a tirar Que sea venen... Veneno o algo, supongo yo Sí, la va a tirar, la va a tirar Espera, quiere activar otra vez eso ¡Veneno, veneno, veneno! ¡Ah! Vale, vale ¡Casi! Le hizo daño a él, le hizo daño a él Tiene otra, tiene otra No, se tira una... Una... Hacia él O... Es de velocidad Tiene una espada... Tiene una espada, tiene una espada Tiene una espada Está sacando dinamita otra vez Cuidado Ah, no juegas Es una espada de... Piedra Se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va En el centro Lo tienes en el centro Vale, vale Dinamita Uh... Dinamita tuneada ¿Lol? Debajo tuya, debajo tuya Se fue debajo tuya ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Carajo! ¡Madre mía! ¡Chichi! ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Muy buena! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué chulada de mapa! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Qué jactón de caja! ¡Tiene mucho caja! ¡Sí, sí, sí! Ahí es... ¡Ostras, chaval! ¡Lol! ¡Uf! ¡Qué chulada, men! ¡Mapa mapas chulo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Casi me muero! Pero... Pero... ¿Qué es esto, lad? ¿Qué tal? Cofre trampa Eh... ¿En serio los activaste? No sabía que era un cofe de trampa Y cofres que no son de trampa Sí, pero... Deberías alejarte antes de abrirlo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! No, estalló... Estalló al momento, tío ¡Madre mía! ¡El amor! Bueno, y todo eso lo robó esa gente Entonces, ¿yo qué hago? ¡Dentro! 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 ¡Dentro de la cápsula hay más! ¡Hay dos! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Hay seis! ¡Dentro de la cápsula! ¿Y de qué cápsula? ¡Arriba! ¡Arriba tuya! ¿En serio? ¿En serio? ¿Y? Voy entonces a echar un vistazo Aunque... Yo a punto... Estoy casi a punto de morir, ¿no? A ver, que no veo dónde estáis Es por aquí Estoy dentro, madre mía ¡Lo que haga! ¡Lal! Esta poción... ¡820% de velocidad! Pero... Pero, chiquillo Pero si esto me manda a la luna, men ¡Ah! A ver... Yo no sé qué coño es ¿Cómo que mone...? Una equipación ¿Cómo que lluvia de dinero? Escucha, una equipación de... De botas De pantalón de cuero Y de... De hierro Para, 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 para ¿Cómo que lluvia de dinero? ¡Ah! Esa... Está lloviendo minerales ¡Lal! ¡Qué largas lo tengo! ¡Veis diamantes! ¡Súbete pa'arriba! ¡Súbete pa'arriba! ¡Súbete pa'arriba! ¡Para edificio pa'arriba! ¡Súbete pa'arriba! ¡Como el tío! ¡Corre, corre! ¡Que hay diamantes! ¡Hay diamantes! ¡Hay expediencia! ¡Hay de todo! ¿En serio? ¡What the fuck! ¡Sube, sube, sube! ¡Antes que sube el otro! ¡Para, para, para, para! ¡Pero no puedo subir! ¡No tengo bloques, men! ¡No jodas! ¡No tengo bloques! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, espérate! A ver... ¡Ahí, ahí! ¡Sube, sube! ¡No puedo subir más! ¡Sube, sube! ¡Ahí, no tengo más bloques, men! ¡Hala! ¡Eso está mirado! ¡Dios! ¡Es lo que te he dicho! ¡Es lo que te he dicho! ¡Es lo que te he dicho! ¡Pero, pero! ¡Pero, chiquillo! ¿Cómo entro allá? A ver... De dentro, pero no sé, tío Tiene que picar o subir pa'arriba con bloques ¡Uf! ¡Que lagazo! Voy a dar cuerda estos bloques Y... Subir desde acá Vale ¡Más! Otro último, último ¡Madre del amor! Pero... ¡A coger todo esto! ¡A equiparme! ¡Pero como que lluvia de dinero! ¡Hostia, chaval! ¡Ahí tienes el dinero! ¡Oh, sí! Mira, experienciecita Me equipo full diamante Y a acabar con esos tipos ¿Cuántos diamantes tiene ya? Tengo 10 10 10 Aquí tengo... 13 ya Y ya Pero tengo muchas cositas pa' hacer No sé otras cosas A ver... Tengo... Tengo 22 diamantes ¡Uf! En la siguiente isla también hay, eh Y nadie ha subido así va a buscarlo, eh Vale... Vale... Voy a hacerme una... ¿Cómo se hacen unas tijeras? Vale, vale... Bien, bien, bien... Con unas tijeras me corto esto rápido Vea, vea, vea... Es que así... No me embalo... Bloquecito rapidito... Mira, mira... Así... Con todo y lag del servidor... Ahí... 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 Me equipo full... Necesito comida, men... Ah, pero creo que... Yo había cogido... Bueno... Voy a quitar un... Un tris de esto... Para bajar... A ver... Voy a mirar si dentro de la estructura hay... Algo... No... Igual aquí hay... Ah, mira... Escuchad... Encontré un otro bloque... Pero uff... Qué chungo está ese bloque... ¿Bloque? Sí... Otro bloque de... De... Hay dos... En la estructura que tú bajaste... Es hay uno... Y dentro de la lana... De la lana... ¡Uy! Hay más diamantes del suelo, tío... En el suelo... En el suelo... Sí, 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 sí... Justamente en la... En la lana... Cuando tú dentro de la lana... En una esquina hay un diamante... Detrás hay otro diamante... Para, para... Es que voy a tener que regenerarme... No voy a poder subir más... No voy a poder hacer nada más... Tengo que... Necesito comida... Me estoy jodido... Mi vida está peligrando... O sea... Necesito joder... Algo ya de comida... En el suelo... Hay... Hay... Hay diam... El... 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 Por todo el piso... Por todo el servidor... Exacto... Por todo el sitio ha caído el... Cosa... Y ahora necesito una mesa de craft... Y no tengo madera... A ver... Aquí... Aquí adentro... Aquí adentro... Una cosa de madera... Que necesito es comida... Para regenerarme primero... Vale... Vamos... Me regenero... Me preparo... Y a dar la batalla... Está de felicidad... El único que queda... Es tu... El equipo... Verde... Si... Me estoy equipando ya... Escucha... Hay más diamante... Aquí hay tres diamantes... Dado del bloque de hierro... Escucha... Bloque de hierro... Bloque de hierro... Aquí hay diamante... Experiencia... Aquí hay un diamante... Que lo vi... Mira... Y detrás... Y detrás también hay otro diamante... Y delante... Y los demás... Sí, necesito... Algunos cuantos diamantes más... Para la... Escucha... Entra... Entra dentro de la... De la burbuja de... De lana... Y tiene sandía... Y un bloque de... 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 De integración... Vale... No... Yo creo que con eso ya... Es más que suficiente... Necesito... 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 Una poción... Que es de mega velocidad... Pero es que... Esta poción... Creo que me puede matar... Porque es que tiene... 820% de velocidad... O sea... Men... Esto es como flash... Sería... Flasheta... O no... Ok... Vamos, vamos... Go, go, go... Esto es un no parar... Vamos, vamos... Cuidado... Vale... Te han visto... Te han visto uno del equipo 2... Y seguramente se lo van a decir ahora... Vale... Sí... Viene, viene, viene... Creo que viene uno... Vale, 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 vale... Vale... Se han dicho... Se han dicho... Giver... Escóndete... Te están... Te están haciendo cámara... Te están haciendo cámara... Saben dónde estás... Los dos saben dónde estás... Ah... Que coño te has tirado? Vale... ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Uy! ¡Uy! ¡Flecha, te están tirando! ¡Ey! ¡Qué! ¡Epa! ¿Pero entonces que no mueren o qué? ¡Uf! ¡Come! ¡Come! ¡Vale, vale, vale! ¡No voy a huir! ¡No voy a huir! ¡No voy a huir! ¡No voy a huir! ¡Que se muera! ¡Vale, vale! ¡Cuidado que... El otro va con un palo, ¿eh? El palo del Ender. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tiene el palo, cabrón! ¿No? ¡No! ¡Del Ender! ¡What the fuck! ¡Sí, el palo del bicho este que echa... ¡Fuego! ¿No lo tiene? ¡Ah, vale! ¡No, no, no! ¡Mira los cofres! ¡Mira los cofres! ¡A ver si tiene los de secreto que tiene detrás tuya! ¡Bueno, no! ¡Hala! ¡Me envenenó! ¡Hala, hala! ¡Pero...! ¡What the fuck! ¡Porque el muñeco es suyo! ¡Porque el muñeco es suyo! ¡No! ¡Me voy! ¡Vete, vete! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero no...! ¡Porque el muñeco es suyo! ¡Pero tío, pero! A ver, esa... Esa bruja como que... ¿Qué? A ver... ¡No mames! ¡O que te echa veneno a ti! ¡Que la pega! Les recuerdo que para no perderse ningún video de mi canal Muy sencillamente pueden hacer lo siguiente Suscribirse a mi canal Justamente en este botoncito Y una vez suscritos entonces Vienen a la campanita Y luego activan todas las notificaciones Y así de esa manera estarán Siempre atentos de un video nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!